En Girón existen dos semáforos, los dos ubicados en el trayecto de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en la intersección con la vía hacia San Fernando se localiza el primero y el segundo en la intersección con la avenida Cristóbal Colón. De estos aparatos, los dos no funcionan correctamente desde hace meses y siempre están dañándose con los consabidos peligros que ello representa. En virtud del alto tráfico vehicular que existe y que se acrecienta los fines de semana y feriados, además en este cruce diariamente pasan cientos de personas, entre ellos niños que acuden a los planteles educativos. Moradores del lugar testifican que es un inminente peligro esta situación, a lo cual se suma la velocidad con que pasan algunos vehículos. El semáforo en la vía hacia San Fernando tiene problemas en la calibración de los tiempos de duración de los diferentes colores. En la mayoría del tiempo, es casi normal que la luz verde que da paso a los vehículos que en gran cantidad circulan en la Cuenca Pasaje y viceversa, dura entre 9 y 15 segundos, mientras que la luz roja se mantiene en un promedio superior a los 25 y 30 segundos, y de repente se extiende a un tiempo récord de 3 minutos, mientras en el carril de cruce, que no hay tanto tránsito, permanece la luz verde. Con ello se ocasionan largas filas y hace que la impaciencia llegue, obligando a los conductores a pasarse la luz roja. Muchos choferes lo piensan dos veces antes de cruzar, pero otros al ver que pasó alguien adelante, circulan rápido sin percatarse que podría bajar otro automotor porque está habilitada la señal. En ocasiones hay agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, dando tráfico, pero este domingo en la tarde no existía quien lo haga. Incluso un vehículo policial pasó en rojo, por lo demorado del cambio de luz. El otro semáforo también está dañado desde hace varias semanas. Todo el tiempo pasa con luz roja intermitente. A criterio de varias personas estas señales de tránsito, en lugar de brindar seguridad y normar el tráfico, lo entorpecen y son una amenaza. Este punto fue dado a conocer al Consejo en Pleno en la sesión del municipio por parte del concejal Fausto Ávila. Tengo un tema en cuanto a las competencias que aparentemente se les va dando al GAT municipal. Supóngase uno último es el tema de tránsito, dentro de lo cual aparentemente nos correspondería el asunto de los semáforos. Sin embargo, en un diálogo con el director de la unidad de tránsito, aparentemente a veces cuando le conviene, la CTE dice que los semáforos son de competencia de ellos. Los últimos arreglos a los semáforos lo había dado la policía. Sin embargo, tengo entendido que la policía, vuelta al legado de que ya no es competencia de ellos, sino más bien es del municipio. Entonces, estamos asumiendo algunas competencias sin los recursos necesarios. El municipio no tiene ni personal adecuado, ni los recursos para dar solución a los semáforos. Entonces, si fuera bueno que se pueda gestionar, está haciéndolo ya el técnico de la unidad de tránsito, pero tal vez de pronto desde la alcaldía, para que los semáforos de nuestro cantón estén en óptimo funcionamiento.